Música 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 Muchachas, ¿cómo están? Buenos días, este, yo empecé mi rutina de ejercicios hoy dije, no, 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 que lunes ni que nada empezamos hoy, porque la verdad me estoy olvidando de mí de mi cuerpo, nomás editando, haciendo que hacer y eso, pero tengo que tomarme tiempo también para mí, para mi cuerpo muchachas, porque no me quiero poner toda ay, desfigurada no me quiero dejar, así es de que muchachas tengo que volver a agarrar mi rutina como antes, antes hacía todos los días una hora y la verdad que ya hasta la cintura ando perdiendo y no, no, no muchachas, dije, no, voy a volver a agarrar mis ejercicios mi rutina, por lo menos media hora todos los días para empezar, y bueno pues empecé entrenando con este Fausto Murillo ya no le digo Jaime Murillo, no sé por qué le digo Jaime Murillo pero con Fausto Murillo me encanta porque tiene mucho como le diré como que motiva uno este, la energía y todo se los recomiendo les trataré de dejar el canal en la cajita de información muchachas, debemos de hacer algo algo aquí nosotras aquí en el canal miren a veces nos olvidamos de nosotras por hacer los labores de la casa el trabajo y al final de cuentas nosotros el trabajo el quehacer nunca se va a acabar porque yo por más que trato de que esté recogido y limpio por una y otra cosa no se puede no se puede déjenme tomar poquita agua pero la verdad que se siente tan bien hacer este ejercicio ya encargué mi proteína de nuevo porque también no hacía que porque no encontraba la proteína que que utilizaba porque la descontinuaron y no me sentía a gusto con otra proteína déjenme tomar agua un poquito por favor ay dios los bigotes este si les decía ay acabé bien agitada muchachas pero se siente uno a gusto liberado hasta con más energía para empezar el día pues bien a todo lo que da miren yo a las siete y media dejo a los niños en la escuela llego aquí a la casa como a las siete cuarenta verdad como a las siete cuarenta llego aquí a la casa entonces voy a tengo que ponerme como que mi mi horario bien para irlo este llevando y no andan ay ahorita oh esto lo otro miren les voy a ser sinceras cuando uno tiene un canal de youtube o dos como yo tienes redes sociales a veces es es bien este difícil estar este activa en todos lados porque pues obviamente no somos mil manos ni mil usos este o le tomas por ejemplo yo todos los días estaba tratando de subir en instagram pues para que estuvieran pues al pendiente de las publicaciones y eso pero también no quiero como que enfadarlas con tanta publicación allá videos aquí entonces no no puedo muchachos no puedo porque eso nos quita bastante 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 tiempo si se meten a instagram se meten a facebook se los juro que ahí ya pierden una hora y ni cuenta se dieron que la perdieron ya hasta cuando menos los pierden ya son las 9 ya son las 10 y no han hecho nada por estar en el facebook entonces lo que vamos a hacer bueno si quieren digo yo lo que podemos hacer muchachas es como que hacernos nuestro horario ya tengo aquí yo mi mi pizarrón nomás que lo voy a arreglar lo voy a decorar bonito le voy a borrar el mes que tiene y yo anoto todas mis cosas y todo lo que voy a hacer también en mis agendas pero me lo quiero poner como que enfrente para ir siguiendo mi mi rutina entonces lo que quiero hacer ok tengo 20 minutos de cuando dejo a los niños en la escuela es tiempo de prepararme mi desayuno sin andar en el chisme porque luego me meto en instagram y ya dure horas ahí me tira entonces lo que voy a hacer me hago mi desayuno reposo un poquito en lo que recojo tiendo la cama le doy una leve recogida a la casa después quiero ponerme a terminar de subir el video el vlog porque en las noches edito el vlog para que en la mañana ya esté arriba y ya nada más editar la miniatura ponerle la descripción ni todo ¿verdad? entonces muchachas ya después pues obviamente me tengo que bañar después de hacer ejercicio yo no soy una persona que suda yo por más que haga ejercicio que hacer que ande bien activa no sudo mucho uy raro así me meta el sauna no sudo no sé por qué sabrá Dios en qué estará eso pero lo que sí les digo que bueno pues terminando de hacer ejercicio me pongo a recoger un ratito este termino de subir el vlog me meto a bañar ya me pongo a grabar lo que vaya a grabar hacer de comer o mis deberes pero debemos de darnos como que un tiempo y dije hoy ¿sabes qué? ¿sabes qué? Angélica en realidad ese es mi nombre Angélica pero siempre desde niña en la escuela me decían Angie este dije ¿sabes qué Angélica? no te esperes el lunes porque el lunes nunca va a llegar el lunes es el día más ocupado que yo tengo porque empieza de nuevo la rutina de la semana entonces dije ¿sabes qué? no necesitamos esperar a que llegue el lunes porque el lunes nunca va a llegar entonces hoy es momento hay que decidirnos hacer las cosas ponte déjate de hacer lo que estás haciendo y dedícate un tiempo a ti misma a ti sola y pues a darle duro porque si nos empezamos a dejar al rato ya voy a estar este bien gordita y pues obviamente no me gusta estar tan gordita y como yo engordo mucho de los cachetes y del busto también no me quiero ver tan exagerada entonces quiero hacer eso muchachas así de que bueno hoy empecé mi rutina primero Dios quiero seguirla así de que vamos a darnos apoyo aquí entre todas si ustedes tienen alguna rutina que me recomiendan este obviamente tengo que volver a acostumbrar mi cuerpo porque mi cuerpo se desacostumbró en hacer ejercicio lo tengo que volver a acostumbrar este así de que si saben de alguna rutina por ejemplo el podría ser el lunes espalda martes pierna miércoles glúteos este pecho también quiero para reducir el busto porque cuando yo adelgazo me reduce mucho el busto entonces quiero hacer un día para busto no sé si tenga que descansar algún que otro día este tener días intermedios y qué más podríamos hacer eso de las comidas muchachas mientras llevemos ustedes me dicen Angie comes mucho yo como mucho y uno debe de comer dependiendo las calorías que necesita tu cuerpo yo no siento que coma muchísimo porque yo como como que mis porciones que debo de comer y mis snacks y todo eso si yo les pusiera todo lo que como ustedes me dijeran ay qué bárbara pero si ustedes buscan y se fijan uno debe de comer por lo menos cinco veces al día en pequeñas porciones no los platotes si tú no comes en todo el día y comes un día y comes perdón una vez pero ese platote lleno entonces eso hace que uno suba de peso también yo siempre estoy activa entonces por lo general mi cuerpo debe de consumir mil ochocientas calorías y como toda mi comida es preparada en casa casi no como mucha azúcar este como no mucho carbohidrato mis porciones las que debo de comer como vegetales frutas verduras carne proteína y bueno hoy encargué mi proteína y supuestamente me llega hoy mismo porque la encargué en amazon prime y ahí cuando la encargas ahí te dicen más o menos el día que te va a llegar y supuestamente me llega hoy mismo y encargué la de sasha fitness dicen estaba leyendo reseñas y dicen que eso es muy 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 buena entonces muchachas me voy a poner a subirles el vlog después me pongo a recoger y me voy a bañar para grabar o quizás me vaya a bañar ahorita mejor de una vez para que se me seque el cabello y ponerme a grabar el video que les tengo que hacer hoy para el canal de belleza entonces tengo que ponerme las pilas porque si yo no me cuido nadie va a venir a cuidarme ok entonces hay que echarle ganas muchachas y el ánimo arriba del ánimo y abajo los choninos así es estamos mal pensados ok entonces vámonos ahorita las veo muchachas ya me bañé ya me voy a poner a darle una limpiada a la casa este ya subí el vlog le doy una limpiadita rápido y ya me pongo a editar el me pongo a grabar el video para el otro canal así es de que bueno ahorita las veo mientras se me seca mi pelo en lo que ando aquí chachiando muchachas ya le di una limpiadita a la casa nada más que me voy a comer unos espárragos al horno están bien ricos muchachas vean las loqueras de José vean las loqueras de José les digo que le está afectando haber entrado a una escuela de niños más grandes y nada más así llegó de la escuela no se crean tuvo un carnaval y pues allá los andaban pintando pero dice que no se quiere bañar que para que no se le quite princesa acá todo abierto ando cocinando esta Angie va ya tiene ahí otro tenderete que ahora va a dibujar ahí que no sé qué tanto va a ser esta mujer tú sí me vas a sacar de pobre tú sí me vas a sacar de pobre algún día no me entiendes o sea que si vas a ser alguien importante en la vida que vas a sacarme de pobre o sea que vámonos de que nos va a sacar no nos va a sacar no agarra el rollo vamos a atar bien ando buscando un nuevo trajecito para la gimnasia de Angie sí me gusta venir a esta área porque vienen cosas muy curiositas como la taza antes eran más como más femenina ahora ya lo ponen como más masculino me encantan todas estas cosas qué es esto oh para la sal ay tiene su cucharita ven qué curiosidad para las cucharas esta sección me gusta también a mí todo me gusta de Target pero Target se me hace más caro que que Marshalls Ross y todos Walmart pero aquí están las cosas mucho más buenas aquí está todo lo que está en especial todo lo que está en especial en especial en especial ahora está qué bonita 10 dólares ni tan especial ni un caballito esa sí es la de un incórdio mira por favor un smoothie es smoothie bueno es un frappuccino sin café con café no mira por favor no no lorias lorias vamos a ir a la Walmart sí vámonos ya porque no hay aquí lo que ando buscando ven un café se me toca más el de la casa ¿me la haces uno? con un tamalito sí y tú calientas los tamales ¿sas? hay que ir a la Walmart yo que no quiero comer tamales y tú que me induces venimos a Walmart si pasamos a Target me agarre cosas de slime primero me agarre el jabón para el activador me agarre el shaving cream para que haga fluffy slime y me agarre un glue wow y tengo más glue en la casa y tengo otros dos tengo mucho oh wow Andy quiere ir al baño vamos al baño bueno Andy Andy siempre le anda del baño aquí estoy yo ¿en otro baño? sí ¿en el baño? sí nadie ahí me subo los pantalones ya va haciendo efecto el ejercicio es viernes y el cuerpo lo sabe a trabajar yeah me duele todo el cuerpo parece que me machucó un camión hola chicas mira con slime wow mira princess chicas wow tú princess y qué hada yo soy breve de Peque chicas mira mi slime mi amor Angie ya vamos mira mira voy a ir a a la tendita de aquí de la esquina Angie ¿qué? a comprar leche porque no hay donde nos quiere me duele todo el cuerpo del ejercicio que hice ayer entonces si lo hice bien si duele lo hice bien ejercicio yo no te mire en la morning no es cierto no es cierto dicen que no me vieron que no hice nada ¿Y tú qué quieres allí? No, 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 no Princesa, no, no, no ¡Vámonos, let's go! Muchachas, disculpen los pelos Los niños se bajaron a comprar la leche Y Angie que quiere un popstar, algo así se llama, no sé Es una como galleta que se mete al horno y sale rica ¿No hay leche? Vamos a la otra Ya están comiendo uno guafos, uno que sea, uno, este es como se llama, cereal No voy a hacer mi omelette Ya que se comió, se estaba comiendo así los copos ¿Ven lo que compré ayer en Target que no les mostré? Compré este, ya saben que me gusta decolorarme el vello del rostro Es este Y me gusta como se ve porque se mira muy natural Porque no me gusta como quitarmelo Unos rastrillos para José Compré este para hacer una manualidad Que tengo pensado Este rastrillo para mí Me gusta mucho este, aunque sale un poquito caro Pero me gusta porque este no irrita la piel ni nada Y me encanta Me compré este desodorante en lo que encargo el otro Del que les digo que no tiene aluminio Pronto me lo voy a encargar Yo creo a ver si al ratito Pero como tarda bastante Me compré de mientras este porque ya se me acabó Y no me había acordado Y compré esta crema para depilar Un desodorante para mí Para Josécito Otro para José Compré esta calabacita que se me hizo muy chistosa Este es para José Es un gel Y un shampoo para José Que le gusta mucho este Y bueno, eso es lo que compramos ayer en En Target Muchachas, llegó mi proteína Compré esta que es la de Sasha Fitness Y pues a ver qué tal A ver qué tal me va con esta Vean, es ella Hace videos, ella también es youtuber Y hizo su línea de proteína Y ayer le encargué, ¿se acuerdan? Y entonces ya me llegó, vean Entonces ando trabajando Voy a mandar unos paquetitos Así es de que Vean Y a accidental La escala de carne Antes delante Adiós Y a la escala de carne ven muchachas qué bonito reloj vendí solo lo usé una sola vez pero no tiene ni una rayita ni nada lo vendía ya en postmark y bueno pues hoy lo voy a enviar vamos al correo a mandar los paquetitos para que les lleguen rapidísimo haciendo aquí una verdurita voy a hacer unas quesadillas con verdura vean a prins ahora no he peinado a angie dios mío santo la pura huevonada esta te voy a peinar porque parece la chismostrucia no no tiene el de papá ay qué rico salió muchachas qué ricas las quesadillas bien deliciosas y aquí mi salchichas con champiñones y chilito todo ya